Este video forma parte del KaijuFestLatinoamerica, utiliza el hashtag KaijuFestLatam para encontrar otros videos de los demás participantes del evento. Godzilla en el año 1954 se convirtió en una de las películas más aclamadas del cine japonés, y el monstruo era un icono de la cultura popular tanto en Oriente como en Occidente. Kojo obviamente vio todo el potencial que tenía Godzilla como franquicia, por lo cual no dudaron en hacer más películas para hacer más dinero con ellas y así aumentar el tamaño y el valor de la saga. Para ese entonces, muchas otras productoras intentaron replicar el éxito de Godzilla, con más o menos éxito debido a que los monstruos gigantes en ese momento eran una tendencia. Una de las empresas rivales de Toho era Deiko LTD, una productora cinematográfica del mismo país de origen que Toho, que en el año 1963 iniciaría la filmación de su primera película tokusatsu, Giant Horror Businessura. Pero debido a una serie de circunstancias a lo largo del rodaje que perjudicaban tanto al filme como al personal, este terminó siendo desechado y cancelado, formando parte de todo este montón de películas, series y todo tipo de medios conocido como Lost Media, en donde quedan muy pocos restos del filme, que son de difícil acceso para el público. Pasan los años y Daiei, en el año 1965, estrenaría Giant Monster Gamera, uno de los que hay un icono de Daiei, y poco después Daimajin, dejando claro que la idea de Nesura estaba más que descartada. Hasta hoy. Pero entonces, ¿qué era Nesura? ¿De qué trataba? ¿Por qué se canceló el proyecto? Pues bueno, teniendo en cuenta lo poco conocida que es esta película, sobre todo en esta parte del fandom, en este video explicaré lo que se sabe de la trama del filme, su desastrosa producción y lo que nos depara este año en relación a ella. Sin más dilación, comencemos. Como tal, la película nos relataba la historia de un instituto de investigación de alimentos, el cual estaba investigando el crear una fuente de alimentos de alto valor calórico, al cual denominaron S602. El problema fue que este alimento provocaba efectos secundarios en los que los consumían, tales como mutaciones y aumentos de tamaño irracionales. Por esto, decidirían parar la producción de estos alimentos, pero fue demasiado tarde, debido a que una infestación de ratas ya había llegado a la isla a la cual se realizaban estas investigaciones, consumiendo los restos de los alimentos antes, lo que produjo que mutaran y aumentaran de tamaño. Poco a poco, surgieron noticias de desapariciones de personas, que eran obra de estas ratas mutantes, que no solamente atacaban a ganado y animales, sino que también veían a los humanos como parte del menú. Por esto, se decide lanzar un gas tóxico para erradicar a toda la plaga de ratas gigantes, ya conocidas como Nesura, pero estas escapan por el mar de Tokio, llegando a tierra firme y sembrando el caos, junto a una Nesura que había crecido muchísimo más en tamaño, conocida como Mammoth Nesura, un monstruo enorme con dos grandes culmillos con postura bípeda. Eventualmente, aunque todo parecía perdido, la amenaza perecería por sí sola, pues estas ratas se canibalizarían entre sí debido a su sed de sangre, erradicando la horda de Nesuras por sí solas. La trama del filme sonaba interesante y perturbadora hasta cierto punto. La inspiración surgió principalmente de la película The Beards, de Alfred Hitchcock, y en los informes de noticias sobre brotes de ratas en la isla del mar interior de la ciudad japonesa Seto. Pero, aunque actualmente suena algo no muy complejo de hacer, en ese entonces la idea por los efectos especiales que se ha decidido a usarse en la película prácticamente condenó el proyecto. Originalmente, querían utilizarse escenografías con maquetas a escala para poder representar ciudades y lugares reales como las películas de Godzilla, utilizando marionetas de ratas. Pero luego, se decidió que se utilizarían ratas reales, las cuales se desplazarían por estas maquetas, para dar una sensación de realismo mucho mayor, en conjunto con marionetas que se usarían en escenas específicas. En adición a esto, el Mammoth Nisura se ha interpretado por una persona dentro de una botarga, que pasaría entre las maquetas y las ratas que estarían rodando por las mismas. Como se podrían imaginar, el utilizar ratas reales no era una idea muy buena que digamos. Esto trajo múltiples problemas, como el hecho de que las ratas traían enfermedades, piojos, garrapatas y demás cosas perjudiciales, debido a que eran ratas traídas directamente de alcantarillas, y no tenían ningún tipo de entrenamiento, por así decirlo. Además, muchas de estas ratas se escaparon, provocando una infestación de ratas a los alrededores, lo que provocó un escándalo en la zona. Estas ratas igualmente fueron asesinadas utilizando pesticidas, y las otras restantes, irónicamente, se mataron entre ellas por el canibalismo, al igual que al final de la película. De hecho, durante un tiempo, parte del personal decidió usar máscaras de gas, para poder prevenir las enfermedades e intoxicarse por los pesticidas. El uso de los pesticidas, en conjunto con las enfermedades y otras puestas traídas por las ratas, hizo que el Centro de Salud Pública advirtiera al estudio, para que separara la filmación y producción de la película, a lo cual el estudio hizo caso. La producción de la película se detuvo, y desearían poco después pasarse a otro proyecto, pues Daei aún no perdía el interés en hacer películas de Kaiju Eiga, interés del cual nació Gamera, película en la cual se utilizaron algunos de los setes de filmación de Nesura. Años después, ya en el siglo XXI, Daei fue adquirida por Kadokawa Shoten Publishing, la cual fusionó a Kadokawa Pictures con el estudio, para poder realizar producciones basadas en los personajes de esta empresa, los cuales, la verdad, no tuvieron gran éxito. El apartado de Tokusatsu de esta empresa no prosperó mucho, pues Gamera The Brave hizo que se detuviera toda la idea de hacer una película de la franquicia debido a la taquilla, y Daimajin intentó ser revivido en 2010 con la serie de televisión Daimajin Canon, que solo obtuvo una temporada. Pero ante esto, el director, Hirito Yokokawa, presentaría a Kadokawa el guión de Nesura 1964, una película biográfica, relatando los hechos durante la producción del filme y el porqué de su cancelación, incluyendo diferentes representaciones de escenas con efectos especiales de la película. Kadokawa aprobaría la idea. El proyecto fue anunciado a finales de 2019 y financiado mediante crowdfunding, recaudando más de 3 millones de yenes cuando originalmente se buscaba un millón, y está planeado para terminarse y estrenarse en diciembre de este mismo año en el cine de Japón, y el año que viene de forma nacional. Lamentablemente no se sabe si se realizará algún tipo de estreno fuera de Japón, pero lo más probable es que no lo haya. El filme será dirigido, coescrito y producido por Hiroto Yokokawa, y contará con la participación de algunos de los actores reconocidos dentro del Kaiju Eiga, tales como Yuki Hirotaru, que participó en Godzilla GMK y la trilogía original de Gamera Heisei. Yipei Osako, que apareció en Shin Godzilla. Yoshiro Uchida, quien fue el niño que apareció en la película original de Gamera. Machu Fumiake, que participó en Gamera Super Monster. Y por último, pero no menos importante, Akira Ohashi, que portó el traje de Gamera en Gamera 2 y 3 de la era Heisei respectivamente, además de ser Gidora en Godzilla GMK, y que en esta película será quien interpretará a la versión CGI del Nesura Gigante, utilizando Motion Capture. La película no solo contará con los hechos de cómo se realizó el proyecto y el porqué de su cancelación, representando la estafa original con varios de los actores, sino también intentará recrear las escenas con efectos especiales de la película original, mostrando cómo podría haber sido de haberse realizado, tanto con maquetas, botargas, marionetas y CGI. De momento, se revelaron tanto imágenes y arte conceptual del Mammoth Nesura, como una maqueta, el cual resalta mucho más la apariencia y el diseño del monstruo. Además de tener un vistazo a este Kaiju, también podremos ver recreadas diferentes escenas con las ratas mutantes, tales y como se ve en los artes conceptuales, en el cual podemos ver los sanguinarias y aterradoras que podrían verse unas simples ratas gigantes, al igual que en el póster, entonces puede apreciar todo el caos hecho por los Nesuras. Además, el rodaje de esta película no se vio gravemente afectado por la pandemia de COVID-19, pues no solamente pudimos ver un tráiler hace poco más de un mes, sino que también podemos ver varias imágenes dentro del rodaje, en donde se podría ver a varias partes del personal utilizando topabocas. Sin duda, es algo arriesgado, pero necesario en algunos casos. Teniendo Diciembre muy cerca y con imágenes de la película que se ven bastante bien, por lo menos por mi parte estoy bastante emocionado por ver recreada esta cinta, y no puedo esperar a ver lo que el equipo de Nesura 1964 va a entregarnos a finales de este año y comienzos del próximo. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de Nesura y todas las décadas de historia que hay detrás de este proyecto? Me gustaría verlo en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal para más contenido así, y compartir el video que me ayuda mucho para crecer en esta plataforma. Nada más que decir, soy Hiper y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!